Solo quiero, tomarte la mano, cerca al estanco, y no tienes paso para el sol. Tu voz, tengo, y yo quiero un poder, y es que no hay tal parte de tu amor, te quiero para mí. Quiero conocer de ti, que ha maldito el culo de tu corazón, que no soy como un bar de tu destinación, que no deje de amarte. Quiero tener cualquier paz, de donde vayas tú. Todo lo que quiero ser de ti, que ha maldito el culo de tu corazón, que no hay tal parte de tu corazón, que no hay tal parte de tu corazón. Si no hay tal parte de tu corazón, que no hay tal parte de tu corazón. Tu voz, tengo, y yo quiero un poder, y es que en cada parte de tu corazón, que te quiero para mí. Quiero conocer de ti, que ha maldito el culo de tu corazón, que no hay tal parte de tu corazón. Quiero conocer de ti, que no hay tal parte de tu corazón, que no hay tal parte de tu corazón, que no hay tal parte de tu corazón. Quiero conocer de ti, que no hay tal parte de tu corazón, que no hay tal parte de tu corazón. Quiero conocer de ti, que ha maldito el culo de tu corazón, que no hay tal parte de tu corazón. Quiero conocer de ti, que no hay tal parte de tu corazón, que no hay tal parte de tu corazón. Quiero conocer de ti, que no hay tal parte de tu corazón.